Galopa sin control, aquel a quien llamas, el amor. Gracias, Carmelita. De nada bonita. ¿Y cómo les fue en el viaje, güerita? Bien. Bueno, Luis Felipe estaba muy mareado. Se sintió mal. Siento tanto que hayamos tenido que regresar, lo estimo tanto. Pues nosotros todavía no hemos podido hablar con él. En cambio, yo estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque ahora que regresamos, yo sé que Luis Felipe y yo nos vamos a distanciar. No te entiendo, güerita, ¿por qué? ¿No dices que la pasaron muy bien en el viaje? Sí, pero usted no conoce a mi prima. ¿Cómo? Isabel. Yo sí. La vi en el parque con su novio. Con Rodrigo Fernández, ¿no es así? Sí, el muchacho ese dijo llamarse Rodrigo. ¿Lo ven? No, mi prima siempre se está metiendo en problemas. Ay, se imaginan si Rodrigo se entera que ya está saliendo con su hijo. Bueno, parece ser que es Luis Felipe el que está interesado en... Isabel le ha hecho creer que lo quiere. Así es de egoísta. Ahorita juega con Luis Felipe, mañana con otro. Pero de quien está enamorada en realidad es de Rodrigo. Es de buena posición y muy amigo de la familia, pues... Además, mi prima sabe que se tiene que casar con el cargoleterno. Oye, 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 tonta. Qué tonta soy, por Dios. Ay. Hija. Ay, hija. Oye, ¿qué no vas a ir a trabajar hoy? Me toca guardia en la noche, mamá. Ah. Qué bueno. Como nunca se sabe a qué hora llega tu hermano... Podemos llevar a tu madre a dar una vuelta. Oh. Que conozca bien la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Y quién va a conducir el coche? ¿Tú? Por eso lo trajimos, ¿no? Ah, no, 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 Miguel. Con el tráfico que hay yo no salgo contigo, ¿eh? ¿No fueron a casa de Elena? Ay, sí. ¡Ave María purísima! Tenías que haber visto a tu padre por esas calles. ¿Qué hizo? Es que no hubo coche que no nos pasara, que no le tocara la bocina y tu padre... Puros insultos. ¿Qué se piensan que porque uno viene de Zitácuaro lo van a estar insultando? Pero no, no. Ay, yo abro. Mira cada mayadería que decía. Buenas tardes. ¿Está Ángela? Sí, perdón. ¿De parte de quién? De Isabel Contreras. ¡Abel, pasa! Sí, pasa. Gracias. Hola, Ana. Es mi mamá. ¿Qué tal? Mucho gusto, señora. Ay, perdóname, hija, tanta risa, pero es que... No se preocupe. Tenía ganas de conocerte. Eres tan bonita como dice mi hijo. Mi papá. Sí, ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, en el parque. El día que ibas con tu novio. Bueno, cuidado, Mayra, ¿eh? Procura rodillas y pantorrillas apretadas, no lo olvides. Y domina el caballo, que el caballo sepa que tú estás arriba, domínale. Luego otra cosa, Marina, quiero verte derechita, bien sentada derecha, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos adelante. Alonso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y ese milagro! Ya ves, ¿puedo pasar? Claro. Gracias. ¿Cómo sigue tu prima? Bastante mejor. ¡Qué bueno! Sí. No sabes la falta que nos hace en el equipo. Ay, bueno. Alonso, vengo a pedirte que me admites de nuevo. Es que quiero volver a entrenar. Rodrigo no es mi novio, señor. Lo fue hace algún tiempo. Muy curioso. Él lo aseguró de una forma y... Y tú no lo negaste. Por favor, papá, no molestes, Isabel. Si ella te dice que no tiene nada que ver con ese muchacho. Esa es verdad, señora. No, 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 no. Señora no. Llámame, Carmen. Claro. Oye, ¿cómo te sientes? Bien, ya mucho mejor, gracias. Ay, hija, ya estoy como jueves, siempre en medio. No te preocupes. Esto es para ti. Ay, pero Isabel... Acéptalo, por favor. Has hecho mucho por mí. ¿Por qué te molestaste? ¿Verdad que mi hija es una gran enfermera? Ay, bueno, Miguel. Isabel lo sabe. Isabel. Es precioso. Qué bueno que te gusta. Ay, María Purísima. Este anillo debe haber costado un dineral, hija. Son clarísimas. ¿Qué no? Marina, Mayra, sigan así. Escúchame. El entrenamiento es muy importante para un deportista. Claro. A mí no me gusta perder el tiempo. Hombre, que le voy a echar todas las ganas al mundo. Pero es que en realidad pienso... Pienso que no es lo tuyo. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Estudia. Dices eso nada más porque Isabel está mejor. Y piensas que no necesitas a nadie más. No es verdad, Alejandra. Me gustaría que entraras nuevamente. Pero si lo haces, tendrás que entrenar con mayor ahínco. Tendrás que poner todo tu entusiasmo, dedicación, empeño. Te lo juro. ¿Entonces vengo mañana? Está bien. Pero con una condición. ¿Tú dirás? Marina, no jales las riendas y continúa adelante. ¡Vamos! Si después de un tiempo veo que no adelantas, hablaré con tu tío. Le diré que no eres buena para la equitación. Ándale. Gracias. Pero no va a haber necesidad. Además, yo sé ser agradecida. Y te prometo que te voy a ayudar. ¿En qué? Oh. Te prometo que voy a hablar con mi tía y trataré de encontrar la manera de que me diga dónde está tu hijo. Te lo aseguro. Sinceramente, ¿qué te pareció mi agüita de limón, eh? Muy rica, muy, muy rica, de verdad. Es que mi secreto está poner el limón con cascara y todo en la licuadora. Su hielo, su azúcar. Ay, claro. Después la cuelo muy bien. Por Dios, mamá. Es la cuelo, hija. Muchas gracias. Muy rica, señora. Me gustaría invitarlos a mi casa. ¿A tu casa? Me daría mucho gusto conocer a tus padres. Claro, ya les avisaré, ¿sí? Me van a disculpar, pero me tengo que ir. Fue un placer conocerlos. Gracias otra vez. Pasa a tu casa antes de irme a la clínica. Claro, allá te espero. Por favor, salúdame a tus papás. Sí, claro, de su parte. Hasta luego otra vez. Hasta luego. Hasta luego, Carmelita. Ay, linda. ¿Me permites que te abrace? Sí, claro. Gracias. El agua de limón riquísimo. Te gustó. Mira, hijo, ¿quién está aquí? ¿Isabel? Son muy amables. Hablan demasiado, ¿verdad? No, lo que pasa es que son muy sinceros. Me parece que a tu papá no le caigo muy bien. ¿Por qué dices eso? Esa impresión me dio. Isabel. Quiero que me digas la verdad. Estás comprometida con Rodrigo y... Y es cierto que vas a casarte con él porque... ¿Por qué te quedas callada? ¿Qué es lo que te ha dicho Alejandra acerca de Rodrigo y yo? ¿Ahora eres tú quien debe hablar? ¿O fue tu papá quien te lo dejó? Felipe, no voy a pasarme todo el tiempo dándote explicaciones. Entre Rodrigo y yo no existe nada. Pero lo hubo. ¿Por qué no me dices la verdad? No, en verdad. Tú sabes perfectamente que yo estuve comprometida con Rodrigo. Quizá todavía lo amas y... Y solamente estás jugando conmigo. Finalmente te casarás con él. Pero, Felipe, si no me crees, si no tienes confianza en lo que te digo, realmente no puedo hacer nada por ti. ¿Isabel? Perdóname. Perdóname, Isabel. No sé lo que me pasa. Me amo. Luis Felipe. Me amo, Isabel. Con Rodrigo todo ha terminado. No lo quiero. Solo somos amigos. ¿Por qué no puedes entender que yo también te amo? Isabel. ¿Por qué no puedes entender que tú eres tú? No lo quieres aprender. No te amo. Yo también te amo, ¿no? ¿Por qué no puedes entender que yo también te amo? No lo quiero. No, no. Bueno. Sí. No, no.